Estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a GroupCell Asesores Empresariales. Estamos de retorno aquí en nuestro canal de YouTube para traerles un nuevo material hoy 1 de noviembre del 2018. Bien, vamos a tratar un tema importante relacionado al tema del PLE o unos tips a tener en cuenta dentro del marco de las operaciones cuando se cierra, digámoslo, o se da de baja el RUB, se cierran operaciones, de alguna manera no tiene movimiento la empresa. Entonces vamos a ver estos procedimientos que se debe tener en cuenta que en la práctica a veces es un dolor de cabeza para las personas que no están muy bien familiarizados con este tema. Bien, vamos a ver entonces a desarrollar los temas del día de hoy. La pregunta, en todo caso, cabe hacernos dos preguntas al respecto. Si estoy con suspensión temporal, obviamente de mi RUB, ¿estoy obligado a presentar mi PLE o los libros electrónicos? Segunda pregunta, ¿cómo cerrar un libro electrónico? Bien, si bien es cierto, hoy los alumnos que están estudiando la carrera de contabilidad, por desgracia, digo por desgracia porque ya no van a poder ver o no van a poder conocer en todo caso los libros físicos con cual estaba vigente pues hace tan solo dos años o tres años que era materia pues de obligación que se tenía que conocer la correcta forma de llevado, ¿no? Entonces desde ahí nace una interrogante, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un tema de los libros físicos, ¿qué sucedía? Cuando la empresa no tenía, digamos, lo movimiento o estaba con suspensión temporal, simplemente en el folio poníamos, por ejemplo, registro de compra, registro de venta sin movimiento y no había ningún problema y en el mes que tenía movimiento pues se registraba la información. La pregunta es cómo poder hacerlo esto a través de los PLE, o a través de la, digamos, la presentación de los libros electrónicos. Ese es un tema. El otro tema es que también, por ejemplo, cuando la empresa dejaba de tener operaciones o cuando cerraba operaciones o cuando quebraba la empresa o cualesquiera sea la, digamos, la condicional que la empresa ya no tenga movimiento, entonces decía, bueno, voy a cerrar la empresa. ¿Y qué se hacía en la práctica? Se llevaba los libros contables al notario, el notario procedía con su sello y ponía con el tema del libro obviamente cerrado. ¿Cómo se traslada esta información al mundo electrónico? ¿Cómo se presenta a través de la, digamos, de los libros a través del PLE o a través del portal? ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo se lleva a la práctica estas operaciones que se hacían pues físicamente? Entonces está bien pensado en el tema de los libros electrónicos. Yo siempre les comento a veces a las gentes o los profesionales que necesitan de la asesoría de este tema, entonces les digo, piensen cómo se hacía en el tema físico, porque de alguna manera esto tiene relación con el mundo electrónico. Si en el mundo físico se cerraban los libros, pues lamentablemente, por ejemplo, si estás obligado a llevar libros electrónicos, vamos a poner en este mes de noviembre y al 31 de octubre tenías que haber cerrado tus libros físicos para poder llevar tus libros electrónicos. Tienes que tener tu sello del notario donde dice cierre del libro. Entonces de esa manera estás cerrando, pero el tema es cuando ya de repente, por ejemplo, los contribuyentes o los buenos contribuyentes que están obligados a llevar un determinado libro y luego les cambian la condición de ya no son buenos contribuyentes, ya no están obligados a llevar ciertos libros. ¿Qué hacer al respecto? Bien, entonces vamos a ver entonces unos gráficos para poder entenderlo este tema. Más o menos hemos diseñado el tema del archivo o los valores que intervienen dentro del archivo electrónico. Por ejemplo, lo que estamos viendo, la parte LE corresponde a libros electrónicos, que es una variable fija que no se mueve. Seguidamente viene con el tema del ROOP, del contribuyente. Eso ya lo tenemos creo en claro, pero no está de más precisarlo. Luego viene en el tema del periodo económico al que corresponde el libro electrónico. Seguidamente el código de libro, ya sea registro de compras o de venta o diario. Nos vamos a centrar en estos puntos importantes en donde nos dice, por ejemplo, el indicador de la operación y lo otro que es, digámoslo, el indicador del contenido. Es importante, estos dos puntos los vamos a trabajar para poder entender entonces cómo poder presentar esta información. Y lo otro que es el indicador de la moneda, naturalmente, y finalmente el 1, que es una variable fija que no se mueve. Finalmente el txt, lo cual es la denominación o la extensión del archivo. Bien, entonces, a haber hecho un pequeño repaso al respecto a ello, vamos a ver cómo podemos clasificar o subclasificar esta información. Vamos a ver los indicadores. En tema, por ejemplo, arriba nosotros habíamos marcado el tema de la O, que es, digámoslo, el indicador del contenido. Cuando hablamos del indicador del contenido, esto se puede clasificar o en todo caso obtiene las condicionales. Por ejemplo, en el 1, que es una entidad o una empresa operativa, lo cual normalmente los archivos electrónicos se envían con esta información. Pero también puede llevar el tema de la condicional, por ejemplo, 2, que es respecto al cierre de libros o, digamos, no está obligado. Esto, por ejemplo, lo que les comentaba, el tema de los buenos contribuyentes. Son buenos, designados buenos contribuyentes, pero después de un año, dos años, dejan de serlo. Entonces, no están obligados a llevar ciertos libros. De manera que entonces tendrían que cerrar ese libro para solamente quedarse con los libros obligados. De manera que la condicional sería 2. El siguiente sería el tema de, digamos, lo 0, que se refiere nada menos al cierre de operaciones o la baja de inscripción del rumbo. De esa manera, entonces, nosotros tenemos ya bien en claro qué hacer cuando una empresa ya no está obligada a llevar ciertos libros. Una empresa cierra porque se tiene que cerrar los libros para el tema, digamos, lo de la baja de inscripción, en este caso, en la SUNAT. Es importante, entonces, de esa manera ya sabemos cómo poder, digamos, presentar estos libros con cierre o, naturalmente, de baja de inscripción en la SUNAT. Bien, pero también tenemos los indicadores de contenido del libro y registro. El otro es de las operaciones. El otro es el contenido del libro. En el contenido del libro que estamos hablando de la, digámoslo, en este caso, variable indicador del contenido que sería la I, de, digámoslo, de la estructura del libro. Este contenido puede clasificarse o puede ser de dos formas. Puede ser con información, puede ser sin información. De manera que entonces, cuando una empresa está con suspensión temporal, de hecho, que se va, digámoslo, se va a informar con cero porque no tiene movimiento sin información. Pero, sin embargo, el RUC sigue activo. No le estamos dando el indicador, digamos, lo de las operaciones, sino más bien el indicador del contenido del libro porque no tiene movimiento. El archivo estaría en blanco. Estaría en blanco, por ejemplo, como que estamos por acá. A ver si lo queremos mostrar una. Por ejemplo, este archivo, así estaríamos presentando el tema, digámoslo, a la SUNAT cuando no tiene movimiento o cuando la empresa está con suspensión temporal. Si bien es cierto, no hay una norma que precisa exactamente que la empresa esté obligado, perdón, a la presentación del, digámoslo, del libro cuando no tiene movimiento. Pero se entiende que ya con estos indicadores, pues, que se tiene que presentar la información mes a mes a la SUNAT. De manera que entonces nos queda claro ese tema al respecto. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, así ya sería un archivo real para el tema, digámoslo, de la baja, de, digámoslo, del RUC, de, en otro caso, de la baja de los libros, ¿no? Que cuando la empresa ya, naturalmente, pues, no tiene operaciones y eso sería la información o la clasificación del archivo. Y este archivo sería, por ejemplo, cuando está con suspensión temporal, ¿no? Obviamente que el archivo está en blanco, tal como lo acabamos de visualizar en esta, digámoslo, opción. Bien, entonces vamos a tratar de enviar, a ver, un archivo con el tema de la, digámoslo, con suspensión temporal o, en todo caso, que no tiene movimiento en el mes. Tenemos abierto, bueno, hemos subido, vamos a subir los archivos que hemos, digámoslo, abierto, que están en blanco. Vale a la redundancia. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, compras y ventas que están en blanco. Como lo podemos observar, la, digámoslo, el indicador está 0, 0 para ambos libros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que está sin movimiento o con suspensión temporal, pero más no, con baja. Bien, entonces vamos a darlo a validar. Y el sistema lo valida, obviamente, porque no, no hay ningún problema. La, la, la empresa está, digámoslo, eh, eh, sin movimiento, ¿no? O la, perdón, si no ha tenido movimiento la empresa. Entonces, pero, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando nosotros queremos ya dar de baja el tema de los libros? Hay sistemas que lo genera automáticamente, pero en caso que no lo tuviese, esto se puede cambiarlo manualmente. Entonces, en este caso, podríamos modificar el tema del 1, porque recordemos que el 1 podría tener la condicional, aquí, por ejemplo, de 1, en este caso de 2, o puede llevar 0. 0 sería para la condicional de la baja de descripción o baja, digámoslo, de, de, de la, del RUB. Mejor dicho que ya no tiene operación en la empresa, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiarlo a todos. Informamos a la SUNAT, de, de esta manera estaríamos cerrando los libros, eh, o perdón, este, dando de baja ya el tema de la, de los libros en SUNAT. De manera que vamos a filtrarlo, en este caso, por ejemplo, vamos a regresarnos, y de esta manera estaríamos informando que la empresa se va a cerrar. Entonces, damos la, la validación, validamos información, y también, como podemos observar, nos valida automáticamente el tema, y si, bueno, si queremos, informamos a la SUNAT, sino simplemente en este caso estamos validando. Pero vamos a tomar la, la información respecto, por ejemplo, estamos diciendo que es un cierre del libro. Entonces, en este caso, cambiaríamos en el tema de la información acá, ya no pondríamos cero, por el contrario, tendríamos que poner el indicador, eh, que hace referencia al tema de dos. Entonces, quedaría de esa manera, eh, digámoslo, en este caso, por ejemplo, nos referíamos a los, eh, buenos contribuyentes que ya no están obligados a llevar libros electrónicos, de manera que ellos estarían dando de baja ciertos libros, o cerrando, perdón, ciertos libros que ya no es de competencia, eh, obligados, en todo caso, por parte de la administración tributaria. Por ejemplo, ahí en este caso, vamos a dar de baja el tema registro de compras y ventas, caso que no estemos obligados, y le damos validar la información. Y como podemos observar, entonces, también nos valida la información, porque estamos diciendo que ya no estamos obligados a llevar, ¿no? Pero resulta que no, cuidado, se vayan a confundir que el registro de compras y ventas, de alguna manera, ya no van a estar obligados. Una vez que uno se afilia a los libros electrónicos, no hay forma de poder, de alguna manera, pues, dejar de llevar registro de compras y ventas, eso no hay forma. Me estoy refiriendo, de repente, a libros, inventarios y balances, entonces, de esa manera, porque ciertos contribuyentes obligados, en todo caso, los buenos contribuyentes están obligados a llevar ello, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros ya sabemos los famosos indicadores para tener en cuenta al momento de poder presentar la información a su NAD. Espero que esta información sea relevante para la toma de decisiones en todos los procesos y, bueno, no tener que cometer ninguna infracción al respecto con el tema del correcto llevado de los libros electrónicos. Espero que, bueno, compartan la información. Espero que el material sea de ayuda para cada uno de ustedes y que tengan buenas noches, un fraterno salud a cada uno de nuestros suscriptores.